La Cámara Americana de Comercio, AMCHAM, promueve la lectura y su comprensión en niños de escuelas apadrinadas. Este viernes realizaron el concurso denominado Leo para Crecer, donde niños de primer grado de dos centros de estudios leyeron algunos cuentos. Veamos. En el colegio, un libro de comprensión lectora, casi he leído diez lecturas, con estas ya son once. ¿Qué tipo de cuentos leí? He leído de fantasmas, de escuelas, de ratones, de cabras. Y cosas así. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Por qué te gusta leer? Porque yo quiero ser cuando sea grande una... ¿Una gran profesora? Sí. Gracias. ¿Te gusta? Este, ha leído La Sirena, ha leído Pinocho, ha leído, este, el cuento de la capelucita roja, solamente. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Por qué te gusta? Para aprender. ¿Qué querés aprender? ¿Qué querés aprender? Este veterinario. Para cuidar, para cuidar, para cuidar las mascotas. ¿Quién eran, Denise y Víctor, ambos de primer grado? Anchan, como parte del apoyo que brinda al desarrollo de la lectura en nuestro país, ha donado libros y también ha dado apertura a bibliotecas en las escuelas que, como ya mencionamos, son apadrinadas. Con los incentivos, con los incentivos, logren superar y salir de esa situación de que está bien, pues. Ya leíste y ya sabes cómo se pronuncian las letras, pero no comprendiste lo que la palabra significaba. Entonces, nosotros estamos realmente queriendo romper ese círculo que ha venido suscitándose por muchísimos años y una complacencia a veces y pasamos los grados y todas las cosas. Sí, que nosotros hayamos exigido el cumplimiento perfecto que tenemos que hacer. Entonces, todo este esfuerzo es realmente, porque hemos venido, tenemos 17 años de estar casi trabajando con este grupo y estamos realmente queriendo darles lo que todavía sentimos es el gran límite para su desarrollo completo de estos niños. Hemos avanzado en muchas cosas, pero nos tiramos a computadoras, nos tiramos a los huertos escolares, nos pusimos a los empresarios, pero lo que era la parte básica, que era este tema de la lectocomprensión, había quedado como que, sí, pues eso como que lo dábamos ya de hecho que iba a suceder. Y la verdad es que lo vivimos y lo sentimos que todavía esa parte está bien, bien en pañales, que tenemos todavía un camino duro que recorrer. Y lo que no queremos es que vayamos teniendo triunfalismo donde todavía hay grandes retos, pero entonces nosotros tenemos que ser humildes y reconocer. Hemos enfocado muchas áreas, pero esta área es para mí la fundamental, ahora lo estamos descubriendo y todo esto es exactamente el resultado de un análisis introspectivo que hemos hecho como comité para poder reforzar los centros escolares y a los niños que queremos nosotros apoyar para que sean los nuevos profesionales y los grandes. No hay nada más importante que inculcar la lectura en nuestros niños, permitiéndoles ver y leer libros tangibles, pero bueno, ya también existen aplicaciones gratuitas de libros y cuentos que usted puede descargar en su tablet o celular a fin de que nuestros niños no pasen tanto tiempo jugando cosas innecesarias. Vamos a irnos a un breve corte comercial, ya regresamos con más de NotiVoz.